Cinco meses duré sin mirarla Trabagué con afán, con esmero Esperando volver a encontrarla Y ofrecerle todo mi dinero Yo no quiero, me dice Senaida El dinero que usted me propone Se lo dije por cierto en un tiempo Se lo dije por ver si era hombre Cinco meses duré sin mirarla Trabagué con afán, con esmero Esperando volver a encontrarla Y ofrecerle todo mi dinero Ya me vuelvo en el tren pasajero Que permiso sus padres me han dado Para nada sirvió mi dinero Ya Senaida La llego a mi lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!